¡Hola! ¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a otro vídeo más para el canal. Yo soy Jota Naranjito y hoy volvemos con nuestra serie de rankings que tan exitosa está siendo. Esta vez vamos con los villanos, ¿cierto? La otra vez hicimos un ranking de los protagonistas de la saga Call of Duty, vídeo que por cierto si no has visto, no sé por qué no habrías visto, te lo dejo aquí arriba. Y ahora vamos a hacer un ranking de los mejores villanos, un tema que he visto que desata mucha polémica y muchas cosas, ¿cierto? Entonces yo aquí les voy a dar mi opinión y por supuesto, como siempre, espero la tuya abajo en los comentarios. Así que bueno, sin nada más que decir, ¡vamos a ello! Empezamos con Call of Duty 4, como siempre, como siempre vamos con Call of Duty 4. Y aquí tenemos a Imran Sakaev, ¿cierto? A ver, vamos a ver. Este villano tiene varios matices. En primera, no fue el único villano del juego. Habían otros villanos como por ejemplo Al-Assad o Víctor Sakaev. Eso le quitó cierto peso al antagonismo de Imran Sakaev. ¿Cierto? Además no habla demasiado, no habla demasiado. Sí, es un personaje que tiene uno que otro diálogo muy bueno, pero no habla demasiado. A veces no entendemos sus razones y a veces ni siquiera podemos odiarlo. ¿Sí me entienden? O sea, a veces la campaña no te hace odiarlo de la manera que sí puedes odiar un Makarov, un Shepard, un Raúl Menéndez. Pues no, ¿cierto? Entonces, es un villano bastante, ahí ahí, bastante regular, ¿cierto? Y bueno, pues fue el primero de la saga básicamente, pero no sé, creo que por eso no debería tener ventaja. Por eso le voy a poner un 4 a Imran Sakaev. Creo que le voy a poner un 4. Ahora vamos con World at War, donde no hay villano. Nada que calificar. Nos movemos a Modern Warfare 2 y aquí nos encontramos al General Shepard. Una cosa impresionante como villano. A ver, en primera en este juego teníamos a Makarov, Tales no sé qué, y luego, ¡pum! Se nos voltea la tortilla y el villano es Shepard. ¿Cómo lo descubrimos? Asesinó a Ghost. Uno de los personajes más queridos en la historia de la saga. Y Roach también estaba ahí, por si no lo habían notado. Entonces, fue muy duro, fue muy duro. Fue un golpe muy duro porque de primera hasta da la impresión de que va a ser un aliado más y todo eso. El Capitán Price empieza a desconfiar, no sé qué, y luego nos traiciona. Fue un plot twist brutal. No hemos tenido algo así en la historia de la saga otra vez. Por lo menos también ejecutado. Y no sé, además me encanta la profundidad del General Shepard. Le bastan muy poquitos diálogos para hacerse marcar. O sea, ese diálogo en el que dice que perdió 30.000 hombres cuando está a punto de matar a Soap en el parpadeo. En el tiempo que demora sin parpadear los ojos. Me parece algo impresionante. Y la psicología esa de que quisiera armar una guerra para tener... Es una cosa brutal. Es una cosa brutal el General Shepard. ¿Cierto? Por eso, siendo consecuentes con mis palabras, le voy a poner un... Un 8. ¿Les parece? Le había puesto un 7, pero viendo los otros de la lista me parece que un 7 era muy bajo. Así que le voy a poner un 8 al General Shepard, que es de los villanos que muchos llegamos a ser el más odiado. O sea, como nos quita Ghost este bastardo. Ahora vamos con Black Ops 1. Aquí tenemos el mismo problema que con Call of Duty 4. Ya que si bien el villano principal es Nikita Dragovich, hay varios como Kravchenko, como Steiner. Y entonces, no sé, no dejan disfrutar tanto al villano. Me gustó la trama del lavado cerebral, me gustó la trama del asesinato del presidente, todo eso. Pero es que la verdad no le puedo poner una nota muy alta. No es un villano que tú entiendas, no es un villano que llegues a odiar. Nada de eso, la verdad. Llega a odiar más al ruso que mató, a Bowman. Entonces, para que me entiendan. Por eso le voy a poner un 5. Un 5. Hay un aprobado raspado, raspado. O sea, es un poquito mejor que Sakaev, pero no es ni de lejos un buen villano. Pasamos a Modern Warfare 3, donde nos encontramos a Vladimir Makarov. El que para muchos es el mejor villano en la historia de Call of Duty. Aquí hay que cortar bastantes siglos. Aquí hay bastante que mirar, ¿cierto? Por eso, a ver, vamos a ver, vamos a ver. En primera, es un villano que fue consecuente durante toda una trilogía. Fue un villano indirecto en Call of Duty 4, porque él fue el que hizo estallar la bomba nuclear. Además, nos enteramos que él siempre estaba ahí con Shepard y todo eso. Luego en Modern Warfare 2 hizo el atentado y nos tocó aliarnos con él para acabar con Shepard. Y ya en Modern Warfare 3 nos tocó acabar con él. Repasando las cosas más impactantes que hizo, mató a Soul, mató a Yuri, ¿cierto? Acabó con toda la fuerza operativa 1-4-1, básicamente. Solo sobrevivieron Price y Nikolai, porque ni siquiera Sandman. Entonces, fue una cosa brutal. Nos quitó muchos aliados, impresionante. Sus razones, yo no las entiendo del todo y eso es... No faltan. ¿Se ven que no faltan? Sus razones es lo que no me termina de gustar, porque yo no termino de comprender a Vladimir Makarov. Si es un rollo guasón de esas... Me voy a quedar acá algún día estos. Yo sé que es un rollo guasón. Un rollo de esas personas que solo quieren ver arder el mundo, ¿cierto? Pero, no sé, hasta el guasón tiene más profundidad, ¿cierto? Pero es un villano impresionante. Es un villano impresionante que se hace odiar. Cuando el Capitán Price lo acaba, es una escena tan satisfactoria. No sé, es un gran personaje, lo que les digo. Lo de la profundidad me raya mucho. Lo de sus razones, porque no lo entiendo. A Shepard lo puedo entender, a muchos los puedo entender. Pero a Makarov no. A Makarov no, Makarov simplemente quiere ver arder el mundo. Y eso a mí, la verdad, no me gusta. Eso a mí, la verdad, no me gusta. Entonces, es que por eso no le puedo poner un 10. Porque se lo pondría. Pero le voy a poner en su lugar un 8.9. Ojo a lo que les digo, un 8.9. Ustedes dirán, Jota, pero qué locura que estás diciendo. Sí, es que el personaje no tenga profundidad. A mí no me gusta del todo. Por ejemplo, con Adler, lo que les digo. Es un personaje que simplemente... Su apariencia impone. Pero no lo conocemos más allá de eso. Entonces, no me gusta del todo. Lo mismo pasa aquí con Makarov. Que sí, que es malote, que no sé qué. Está loquísimo, es frío, de todo eso. Pero no entiendo sus razones. Así que 8.9 me sigue pareciendo una nota espectacular. Pero ojo a las notas que se vienen más adelante. Pasamos a Call of Duty Black Ops 2. Raúl Menéndez. Uf, este es duro. Este es un gran villano. Este es lo contrario a Makarov. Porque si bien los dos quieren ver arder el mundo. A Menéndez lo hirieron. A Menéndez le quitaron a su papá. A Menéndez le quitaron a su hermana. A Menéndez le quitaron lo que más amaba. Por eso, él le quitó a David Mason lo que más amaba. Es una cosa impresionante. El personaje de Raúl Menéndez. Sus razones, sus ambiciones. Por qué hace las cosas que hace. Es muy malo el cabrón ese. Es muy malo. Pero, uf. No sé. Es un personajazo. Es un personajazo. La verdad. Es un personajazo. Pero, a mí la verdad. Me le faltó. Que estaba haciendo. Corrigiendo algunas notas. Para mí la verdad. Le faltó un poquito. Le faltó un poquito de chispa. Aunque, lo que les digo. Tiene una conexión brutal con David Mason. Es un personaje con mucho trasfondo. Por eso, me perdonarán. Pero, le tengo que poner de verdad. Más nota que a... Más nota que a Makarov. Le voy a poner un 9.4. 9.4. Ojo a esa nota. Que va a ser clave para lo de más adelante. Call of Duty Ghost. ¿Cierto? Esta mañana les hice una pequeña encuesta. En la que les preguntaba por el villano. Su villano preferido. Y hasta donde vi. Iba ganando Rourke. El villano de Call of Duty Ghost. Y yo entiendo por qué iba ganando Rourke. Hace unos días. Me pasé la campaña de Call of Duty Ghost. En dos días me la terminé. Me pareció impresionante. Qué campañón. O sea, yo no lo recordaba así. Qué campañón. Qué pedazo de campaña. Qué pedazo. Me tuvo al filo del asiento todo el tiempo. Como una maldita película. Y la mayoría de eso se debía al señor Rourke. También otra cosa que decirles. Tengo que actualizar el ranking de protagonistas. Porque en Call of Duty Ghost. Yo di como protagonista a Logan. Pero el verdadero protagonista es Hesh. Entonces tengo que corregir eso. Les haré un video actualización. Del ranking. Si me entienden. Entonces no se preocupen. Pero bueno. No nos desviemos del tema. Rourke. Es un villano impresionante. Elías como lo describe. Lo describe como el Ghost más duro. Eso de por si ya impone. Ya te da miedo. Ya te da miedo Rourke. Luego darte cuenta que era un Ghost. Que pues Elías lo tuvo que dejar. ¿Cierto? Elías lo tuvo que dejar. Y luego le lavaron el cerebro. Es una cosa impresionante. Tiene unos diálogos. La manera en la que mata a Elías. La conexión que tiene con Logan y con Hesh. Esos diálogos durante la muerte de Díaz. En la que les dice. Yo no soy un Ghost. Yo soy el que les da cast. Es una cosa brutal. Es un villano de película. A mí me encanta Rourke. A mí me encanta como villano. Es porque sigue la fórmula de un villano sencillo. Tiene sus razones. Tiene una buena conexión con los protagonistas. Y al final es lo que más me sorprende. Al final. ¿Cómo así que le pegan un tiro que le atraviesa el pecho? Lo dejan ahogar en el mar. Y sale y secuestra a Logan. O sea. Dios mío. Es una cosa impresionante. Por eso tengo que calificar muy alto. Muy alto al señor Rourke. Le voy a poner más que a Raúl Menéndez. Para que vean. Le voy a poner un 9.5. No se pongan bravos. Esa es mi opinión. Ustedes pueden opinar distinto. Pero Rourke. Para mí es un personajazo. De los mejores villanos que hay. Ustedes me dirán. Jota. ¿Pero hay notas más altas que esta? Sí. Hay dos notas más altas que esta. Ojo. ¿Tienes razón, Elias? No soy un héroe. Soy el hombre que los hauntes. Y los envuelve a la otra parte. Vamos con Call of Duty Advanced Warfare. Esto me da miedo decirlo. Pero bueno. El villano es Jonathan Irons. Kevin Spacey. Un actorazo. Que me encanta. Estoy viendo House of Cards. Qué puto actorazo. De verdad. Pero ese no es el caso. El caso es que es un personajazo. Es un super villano. Es un ultra villano. Qué manera de escribir un personaje. Qué manera de escribirlo. O sea. Como está su hijo ahí. Tales en la guerra. Su amigo pierde el brazo. Él. Toda la trama de Atlas. La trama de Mantícora. Él hace cosas malas. Pero por las razones correctas. Esos discursos que da sobre la política. Y sobre la democracia. Son una cosa que la adoro. Que la adoro. Hacen que yo ame a este personaje. Es un personaje impresionante. Impresionante. No tiene nombre. De verdad. Esos diálogos. Han visto ese diálogo. En el que está él discutiendo. Como con el secretario de defensa. Y le dice. ¿Con la autorización de quién? Y le dice. ¿Con mi autorización? Es una cosa brutal. Atlus es una compañía privada internacionalmente registrada. No necesitamos el Congreso. Señoras y señores. ¿Estamos operacionales? Estamos listos, señor. Tú eres el tráiler. Quiero a tu equipo en el grado. En seis horas. ¿Con quién autoridad? ¡Con mi autoridad! De verdad. Perdóneme que me emocione tanto. Pero es que este hombre. Me emociona. Me entusiasma. Mucho. Mucho. Jonathan Irons. Por eso le tengo que poner. En la nota más alta del top. Para mí es el mejor villano. De toda la saga de Call of Duty. Se va a ganar un 10. Un 10 clavado. Perfecto. De verdad. Y si hubiera notas más altas. Le pondría más alto. Porque es el mejor villano para mí. El mejor. Tiene la fórmula de Rourke. Pero va más allá. Y como discutí con uno de ustedes. En los comentarios. El final de Advanced Warfare. Cuando muere Kevin Spacey. Cuando muere Irons. Te deja como mal. Porque no es el final que esperabas. Porque a fin de cuentas. Él no era tan malo. Es verdad que hizo cosas muy malas. O sea. Es un personaje que si lo odias. Es porque hizo su trabajo muy bien. Y si lo amas. Es porque lo hizo muy bien. O sea. No tiene pierde. Por eso se va a llevar un 10. Perfecto. Vamos con Call of Duty Black Ops 3. Y ya al fin les puedo hablar. A ciencia cierta. Porque ya les hice ese video. Hablándoles de la campaña de Black Ops 3. Que si no has visto. Te lo dejo por aquí arriba. En una anotación. Bueno. Aquí me confundí un poquito. No supe qué poner. Si poner John Taylor o Dylan Stone. Así que aquí pone. Aquí puse. John Taylor barra Dylan Stone. Porque los que hayan visto me entenderán. Los que hayan visto el video. Me entenderán por qué mencionaste Dylan Stone. Así que. Si tú no has visto ese video. Y no entiendes de quién estoy hablando. Que ve a ver ese video. Y ahí vuelves. ¿Listo? Entonces. A ver. Yo no supe a quién poner. Si a Taylor o a Dylan Stone. Voy a poner a Taylor. Porque es lo que vemos en el videojuego. Pero. No sé. También puede ser Dylan Stone. Tómenlo como quieran. Tómenlo como quieran. Yo voy a poner a Taylor. Pero también puede ser Stone. El caso. Es un villanazo. Pero impresionante. O sea. Empezó como nuestro aliado. Grandioso. Todo. Bien. No sé qué. Luego. Se va a esa instalación en Singapur. Lo corrompe Corbus. Se empieza a obsesionar. Mata a mucha gente. No sé qué. Entendemos sus razones. Porque Corbus infectó su mente. Y todo eso. Vamos. Lo cazamos. Y al final. Ese plot twist. En el que. Se arranca el DNI. Una cosa brutal. Qué fuerza de voluntad. Se necesita ser muy hombre. Para hacer algo así. Es que al parecer. Los mejores personajes de la saga. Se llaman John. John Price. John Taylor. Eh. ¿Qué otro? John. John McTavish. Muchos John. Y son de los mejores. Entonces. Madre mía. Y luego. Ese final. Cómo nos ayuda a quemar a Corbus. Es impresionante. Es impresionante. O sea. Y no. Y no solo eso. Sino luego. Su trama como el protagonista. Es un personaje brutal. Es un personaje brutal. A mí me encanta. Y es que le tengo que poner una nota bastante alta. Bastante alta. ¿Por qué no decirlo? Me gustó más que Rork. Me gustó más que Rork. Y que Menéndez. Por eso le voy a poner un 9.8. No llega al nivel. Ni de lejos. De Kevin Spacey. Pero es un grandísimo villano. Es un grandísimo villano. Repito. Si no has visto mi video explicativo de la campaña de Black Ops 3. Ve y míralo. Y entenderás por qué doy estas notas tan altas. Ya vamos a terminar gente. Vamos con Call of Duty Infinite Warfare. Aquí tenemos al admirante Koch. Es un personaje que yo odié. No porque hiciera algo que me cayera muy mal. No. Es porque es un personaje soso. Es un personaje que casi no aparece. Que solo está ahí. Hace sus transmisiones. No sé. No me gustó para nada. El admirante Koch. No me gustó para nada. Por eso le voy a poner un 1. 1. Le voy a poner. 1. Porque me parece un villano. El peor de toda la saga. El peor de toda la saga. Entonces. Me perdonarán. Si a ustedes les gusta. Pero es que es un personaje vacío. Es un personaje soso. Es un personaje muy malo. Tremendamente malo. Entre haberlo puesto. Y no haberlo puesto. El juego quedaba igual de bien. No sé por qué lo mentiras. De verdad. No. Ahora. En World War 2. No hay villano. En Black Ops 4. No hay villano. Entonces pasemos de una vez. Con Modern Warfare de 2019. ¿Cierto? Aquí tenemos a Barkov. Barkov sufre un poquito. De. De lo que sufre. Imran Sakaev. Y Nikita Dragovich. Y es poblar la campaña de villanos. Tenemos que ser al lobo. Tenemos que ser al carnicero. Ahora vamos a tener. A calidad de azar. Imran Sakaev. Víctor Sakaev y Barkov. Muchos villanos. Muchos. Entonces no le puedes dar profundidad a todos. Lo que sí me gusta. Es esa historia de conexión. Que él tiene con Farah. Como él la usó y todo eso. ¿Cierto? Y al final ella lo mata. Eso me gusta. Eso me gusta. Y sin duda fue mejor que Dragovich. Pero no llega. Básicamente a nada. Por eso le vamos a poner un 6. Vamos a poner un 6 ahí. Raspado. Raspado. Y ya para terminar. Vamos con Call of Duty Black Ops Cold War. Donde nos encontramos a Perseus. Aquí esto. De tener más de un villano. Está muy bien hecho. Está muy bien hecho. Todo el tiempo nos hablaban de Perseus. No sé qué. Que si Perseus era una persona. Terminó siendo que no. Terminó siendo que Perseus era un grupo. Una entidad brutal. En la que estaba Gorbachov. En la que estaba Kravchenko. En la que estaba Sakaev. Un montón de historias. Me gusta ese concepto de villano. Me gusta. Me gusta que el villano no sea una sola persona. Sino que sea un ente. Eso me gusta. Diferente de lo que pasó en por ejemplo War at War. Que ahí el villano es como tal el ejército nazi. Pero no es lo mismo que Perseus. Que Perseus. Por eso. La verdad le tengo que poner una buena nota. Lo de Perseus me gustó. Le voy a poner un 7. A Perseus. Porque la verdad me gustó mucho. La idea es muy original. Porque miren aquí los villanos que hemos tenido. Personas. Personas individuales. Diferentes entre sí. Claro. Pero no había sido tan original como Perseus. Por eso. Le voy a poner un 7. La verdad. Me gustó como villano. Vamos a ver cómo se desarrolla en el futuro. Y bueno gente. Eso fue todo por hoy. Espero que les haya gustado mucho el ranking. Se los dejaré aquí en pantalla. Por si no lo cogieron. Se los voy a dejar en orden. De mejor nota a peor nota. Y espero que me dejen abajo en sus comentarios. Sus propios rankings. Cuál es el mejor villano. Cuál es el peor. Le pongan notas así. Que les pareció mi opinión. Y nada más gente. Si tienen más ideas para estos rankings. Déjenmelas abajo en los comentarios también. Así que. Muchas gracias. Y nos vemos mañana. Adiós. Woo! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!